¿Qué pasa con los hospitales de la ciudad de San Martín de los Andes? Un lesionado niño de 9 años en Junín de los Andes, ahora en Año Nuevo, que perdió dos falanges de un dedito. Bueno, esto sí es una lesión grave, obviamente, y mutilante. Por eso insistir, no solamente porque, bueno, están los municipios, ya declaran que es prohibitivo el tema de la pirotecnia, sino también, bueno, los vecinos, porque estamos en un lugar ecológico y cuidemos el medio ambiente y un montón de cosas que decimos, pero llegado el momento, bueno, por ahí no las tenemos en cuento. También hay gente que se enoja porque no se hacen festivales o algo de pirotecnia. En realidad, bueno, me parece bárbaro que no se haga. Y ojalá la pirotecnia cada vez se use menos, ¿no? Pero bueno, por suerte vemos esta tendencia que es un trabajo, digamos, de los municipios, es un trabajo de la gente, de los comerciantes, de las regulaciones y de los consejos deliberantes que, bueno, obviamente cada vez van poniendo más traba para que justamente nuestros lugares sean, no tengan que tolerar estos ruidos, ¿sí? No solamente por los animales, está, lamentablemente, vemos cada vez más casos de autismo. Los chicos con autismo la pasan muy mal en estas circunstancias. Hay gente que se tiene que mudar de la localidad y en realidad eso no tiene ningún sentido. Después, bueno, a nivel de otro tipo de accidentes y demás, siempre tiene que ver por el exceso del alcohol, pero por suerte, y ahí también entra otra institución que es la policía y los controles de alcoholemia y demás, que también la gente se enoja, pero bueno, no es, a ver, si uno toma, no conduzcas, ese es el mensaje. Que si la tolerancia 0.50, 0.25, a ver, no hay que especular. Si tomás, no hay que manejar. Esa es la consigna que nosotros tenemos. Por suerte, no recibimos ningún accidentado en el momento de la fiesta, sí horas previas, lo que fue ahora en San Martín de los Andes en el hospital, unas horas antes de la medianoche, digamos, un accidentado, pero bueno, lesiones leves, no hubo que lamentar nada. Después, sí, estuvimos en nuestra localidad, así en la zona sur, casi el primer bebé del año, porque bueno, casi eran 59, 58 minutos de lo que cursaba el año nuevo, un nacimiento en el hospital de Junín de los Andes, todo bien, bueno, un parto, pero bueno, el primer nacimiento se dio en el hospital Heller, que hoy sale también en los medios. Después, sí, acá en San Martín hubo ya dos nacimientos el día primero, uno a las 5 de la mañana y otro a las 13 horas. Así que ya llevamos dos nacimientos en lo que va del año en San Martín, uno en Junín, en Villa no me han reportado de nacimiento, ni tampoco de accidentes y demás, y en las coloradas tampoco. Así que en líneas generales, por suerte, bueno, una fiesta que la gente se dedicó, digamos, a festejar, a recibir el año y no a verse perjudicados por estos problemas, ¿no? Bueno, por otra parte, el hospital recibió una donación de una nueva cama, ¿no? Sí, la gente del grupo de jardines, bueno, que siempre colabora con nosotros, bueno, por distintas donaciones, juntó unos pesos y bueno, pudo comprar una cama eléctrica, que es obviamente más cómoda, porque el mismo paciente la puede regular, puede regular las posiciones mientras que dura su estadía en el hospital, y es ventajoso no solamente para la persona, sino también para el personal de enfermería, porque si no, ese paciente tiene que llamar, enfermería viene, bueno, el viejo sistema de la manija, ¿sí? Obviamente ahora contamos con estos elementos que si bien son más costosos, bueno, ahora tuvimos esta importante donación, y la idea es de a poquito ir incorporando los pedidos que nosotros ya estamos haciendo de camas ortopédicas, es también el sistema eléctrico, porque es mejor para el paciente y disminuye la carga, o la sobrecarga en realidad, para el personal de enfermería.